Hola amigos y amigas, les habla César Mora, sucesor financiero inmobiliario, propietario de CrediNegocios, créditos y asesorías que sí, que crecen negocios. Hoy me encuentro en un episodio más de la serie ¿Por qué invertir en San Carlos? y me encuentro en Aguasarcas, de San Carlos, en la zona norte de Costa Rica justamente, para darles algunos datos estadísticos acerca de Aguasarcas. Aguasarcas, uno de los cuatro distritos más desarrollados, socioeconómicamente hablando de San Carlos, el segundo distrito más poblado, con más de 30 mil personas, ubicado de manera estratégica, muy cerca de otras comunidades como La Palmera, Venecia, Vital y próximamente Puerto Viejo de Zarapiquí. Esta es una comunidad muy desarrollada comercialmente hablando, en donde convergen personas de otros distritos, de hecho según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Aguasarcas se ha convertido en los últimos cinco años en el distrito más desarrollados, socioeconómicamente hablando de Costa Rica. Si usted está interesado en hacer negocios en San Carlos y en Aguasarcas, si piensa comprar una finca para desarrollar actividades agrícolas, agropecuarias, o si por el contrario desea desarrollar actividades de tipo comerciales, si quiere llevar a cabo el desarrollo de algún proyecto turístico o alguna otra actividad, entonces contácteme a los números de teléfono que se muestran en la pantalla, al 8387-1235 o al 2462-7463 y con mucho gusto le habré de asesorar. Le dice hasta pronto César Mora, su asesor financiero e inmobiliario, propietario de CrediNegocios, créditos y asesorías que sí, que crecen en negocios.